Estamos en calle Alvear, al 295 de la ciudad de San Martín, con el señor Daniel Gito, que lamentablemente fue víctima de la inseguridad. ¿Es así? Buen día. Sí, buen día. Ayer habrán sido 8 menos 4, menos 20. Estaba trabajando con... había justo una maestra de ahí del Cardincito, que le estaba editando unos temas para el acto de fin de año, que siempre vienen. El Cardincito ahí enfrente, y entraron tres tipos armados. Uno, el que nos apuntó directamente, con una escopeta doble caño, recortada, que se lleva. ¿Te imaginas que se nos... no sé? Fue algo que no te esperás y nos quedamos anonadados, que se yo, no sabes qué pasa. Vestidos así de azul, parecían milicos, pero no era milicos, por supuesto, pero todo así oscuro, ¿viste? Yo al principio pensé que era una joda, no sé, o sea, o se han equivocado, digo, ¿viste? Lo primero que ves, no sabes qué pensar, qué hacer, y la chica pobrecita se descompuso, empezó a los gritos, que no me hagan nada, que esto, no, no, el tipo, una profesionalidad, no, quédate tranqui, quédense tranqui, no pasa nada, no grité, quédense tranqui. Que ya habían cerrado las ventanas, las cortinas, y los otros dos tipos cargando en unas bolsas negras, parlantes, juego de parlantes, 6 pulgadas, 6 por 9, ah, bueno, ahí después lo pueden ver, han dejado las cajas vacías, se llevaron después, nos encerraron en el baño. Bueno, yo quería salir, y la chica pobrecita, no, Daniel, quédese acá, no, Daniel, que están armados, por favor, Daniel, quédese, ahora ha sido 5 minutos, todo lo que duró más, no sé, pero parecieron 10 horas. Cuando salí, ya se habían ido, y bueno, y se robaron todo lo que más, lo que encontraron a mano, y bueno, y se fueron. No vimos ningún auto que se parara, no sé, la verdad que es algo que no se puede explicar. Bueno, se lo debemos a los gobiernos, a la inseguridad, todo es un viva la joda de este país, así que desgraciadamente yo tengo mi pensamiento, bueno o malo, no soy de ningún color político, pero bueno, todo lleva a lo mismo, es una locura, esto es un despelote, es la tierra de nadie, y bueno, y los policías, después impecable, todo, pero después, o sea, no hay prevención, bueno, es que pase un auto, nada, acá, al vecino, acá al lado, le robaron hace dos meses, los tuvieron tres horas encerrados, de las ocho de la mañana, le dieron vuelta a toda la casa, le robaron unos dólares, bueno, la que pasó, pobrecito, gente grande, a la escribana acá arriba, hace seis meses más o menos, también, la encerraron, la mordazaron, la robaron. Es una calle, digamos, complicada. Sí, sí, es tierra de nadie, desgraciadamente es tierra de nadie, a la doctora acá, a la abogada, también le han robado en el lote ahí dos bombas de agua, entran por la puerta, rompen las puertas, entran, a la chica que ha puesto ahí un localcito de ropa bonita, también la semana pasada, creo que fue, hacen diez días, más no hace, también le entraron al localcito, le robaron el bolso, el celular, a mí hacía más o menos 20 días, un mes, que también puse la denuncia, porque había entrado, dejé la puerta juntada, pero sin llave, me voy atrás, pongo el agua para poner el mate, cuánto me puedo demorar, cuando salgo me habían robado un parlantito espica, que tenía justo ahí arriba de los bafles, entraron y se fueron. Respecto a noche, los delincuentes, ¿entraron acá? ¿Era cubierta, descubierta? Mira, yo estaba, la verdad que yo estaba metido con la computadora, con la CPU, editándole el tema, la maestra bonita estaba, ella sí dice que los vio cuando entraron bien, porque yo vi a alguien que entrara y estaba tan metido en lo mío que no, cuando lo vi ya lo tenía enfrente, con el escopeto apuntándome al pecho y la cara cubierta, como con boina, qué sé yo, gorra, todo azul, viste, oscuro, o sea, todos iguales, y los otros dos que entraron a, nunca entraron hasta allá, entraron acá a la entrada, son los que cargaron en la bolsa y bueno. ¿Habían mayores de edad, menores de edad? No, no, mayores de edad, el tipo de haber tenido, desde la altura mía, un metro setenta y pico, con textura delgada, no tenía ningún acento raro, una tranquilidad, quedate tranquilo, no te va a pasar nada, estamos todos bien, si ya nos vamos, ya nos vamos. Pero, ya va.